Música Es domingo 21 de diciembre de 2014 Bienvenidos a nuestro informativo semanal dedicado a ofrecer noticias sobre la iglesia y de una vez comenzamos con nuestros titulares La crisis de la vida religiosa femenina en Estados Unidos cada vez va en aumento de 125.000 han pasado a 50.000 desde los años 60 y su edad media son los 70 años Terroristas sí, infieles no Esta ha sido la sentencia sobre los fundamentalistas en Siria e Irak dada por el principal centro de estudios del mundo musulmán Ni la ONU ni ningún otro organismo internacional quiere ayudar a los refugiados cristianos procedentes de Irak Dicen que lo hacen para no ser acusados de apoyar a una religión Tan solo en China el aborto ha supuesto la muerte de 400 millones de niños A esta cifra hay que añadir los abortos que suceden en el resto del mundo Los anglicanos son noticia nuevamente Esta vez, como habían prometido, han ordenado a la primera mujer obispa en Inglaterra Aunque esta práctica ya se lleva a cabo en otros países desde 1990 Las religiosas de Estados Unidos van en caída libre Ha sido de muestra un informe de parte del Vaticano hecho público esta semana Para fijarnos en un dato, la edad media es de 70 años El Cardenal Bras de Abis, prefecto de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada Ha presentado en Roma el informe final de la visita apostólica a las religiosas No de clausura de los Estados Unidos El informe es una descripción de la situación actual de esas religiosas Son cerca de 50.000 Eran 125.000 a mediados de los 60 Y con una media de edad alrededor de los 70 años Además, hay una crisis vocacional palpable Sobre todo en los últimos años El informe de la visita apostólica Consta de una introducción y 12 puntos Incluido el de la conclusión En total se han visitado a 341 institutos de vida consagrada A los que pertenecen cerca de 50.000 religiosas La madre, Mary Claire Millie, como visitadora apostólica Ha llevado a cabo un sistema de entrevista hermana a hermana Para facilitar el diálogo Siguiendo el modelo de la visita que la Virgen María hizo a su prima Santa Isabel Como datos empíricos El informe señala el número de religiosas que hay en el país Ya indicado Y revela que la media de edad está en unos 70 años Se asegura que las religiosas tienen un gran aprecio por el carisma de sus fundadores Y por la historia de sus institutos y congregaciones de vida consagrada El informe indica que la vida consagrada femenina en Estados Unidos Sufre una crisis vocacional presente en la mayor parte de las congregaciones Se da la circunstancia de que las vocaciones que surgen Son de mujeres que desean recibir una mayor formación espiritual Así como de llevar signos visibles de su condición de religiosas Algo que no es lo habitual en el actual estilo de vida de las propias congregaciones El texto advierte que es necesaria la implicación de toda la iglesia en el fomento de nuevas vocaciones a la vida consagrada Aunque reconoce que algunas congregaciones han suspendido sus esfuerzos para lograr nuevas novicias Precisamente por la diferencia de edad entre la mayoría de las religiosas y las que podrían incorporarse La relación entre las religiosas y obispos recibe también una atención prioritaria en el informe Aunque se admite que algunas congregaciones e institutos religiosos No han colaborado plenamente con la visita apostólica Lo cual es calificado como algo a lamentar Se pide a las religiosas aceptar el deseo de la iglesia a entrar en un diálogo honesto y fructífero Terroristas sí, infieles no Esto es lo que la principal universidad musulmana del mundo Ha decretado que son los fundamentalistas que siembran el terror en Siria e Irak La Universidad de Al-Azhar, universalmente reconocida como el centro deológico de mayor autoridad del Islam sunita Ha emitido una declaración para reafirmar explícitamente que la definición de infiel o apóstata Legítimamente se puede aplicar solo a los no musulmanes Y no puede ser atribuida a ningún fiel islámico, sean cuales sean sus crímenes Es uno de los datos adquiridos del Islam, se puede leer en la declaración Que alguien puede definirse infiel solo cuando niega la shahadá La definición de fe con la que se proclama que no hay más Dios que Alá Y Mahoma es su profeta Sin embargo, los primeros que tratan de infieles, ateos y apóstatas A otros musulmanes son precisamente los grupos y facciones del mundo shahadista Como la milicia del Estado Islámico Por eso, estos grupos se convierten en artífices de una manipulación del Islam Que en el mundo árabe se llama takfirismo Una desviación sectaria que considera incrédula a toda la sociedad musulmana Y define como herejes a todos los musulmanes que no comparten su punto de vista Legitimando incluso el exterminio de los mismos Precisamente para no caer en el error practicado por el takfirismo Lo argumentan así los teólogos de Al-Azhar Es necesario abstenerse de definir infieles o apóstatas A los milicianos y yihadistas Incluso cuando siembran el terror en la población En nombre de su ideología islamista Y citan los versos del Corán A principios de diciembre La Universidad de Al-Azhar Había organizado una gran conferencia internacional Sobre el extremismo y el terrorismo La declaración final de la conferencia se leyó Como una señal importante de condena del terrorismo y el extremismo De tendencia islámica Expresada por la institución teológica De mayor autoridad del Islam sunita Miles de cristianos han huido de las matanzas de los musulmanes Y ahora ningún organismo internacional quiere ayudarles Y dicen que es para no implicarse en cuestiones religiosas Los cristianos que huyeron de Mosul y de la llanura de Nínive Que encontraron refugio en Jordania Son ahora más de 7.000 Y los recursos disponibles para su asistencia Se terminarán en dos meses Es la alarma que ha comunicado Caritas, Jordania El 70% de los refugiados cristianos Se concentra en el área de Amman Un millón de ellos están alojados en 18 parroquias Otros encontraron alojamiento en casas Viven soñando con escapar a los Estados Unidos Australia y Europa En un terrible estado de espera Que afecta principalmente a los chicos y chicas en edad escolar Pasan días enteros sin hacer nada Porque por razones burocráticas No tienen acceso a las escuelas jordanas Los refugiados cristianos de Irak Alojados en el reino achemita Tienen un futuro incierto Como Caritas, Jordania Dice su director Tenemos un gran problema Sostenemos los alquileres de las familias cristianas Distribuimos alimentos y artículos de primera necesidad Pero dentro de dos meses Los fondos asignados a estas iniciativas De asistencia se agotarán Vamos a tener que decir a esta gente Que se marche a vivir en la calle Hasta ahora nos ayudaron las Caritas de Alemania Y los Estados Unidos Pero no llegó ninguna otra ayuda de otras entidades Ningún organismo humanitario internacional proporciona ayuda a los cristianos Para no ser acusados de actuar de manera discriminatoria Concluye 400 millones de niños asesinados Mediante el aborto tan solo en China Es una cifra pavorosa que demuestra la trágica realidad en ese país Y en el resto del mundo Hace 35 años Entró en vigor la política del hijo único en China Que obliga a las familias a tener un solo hijo O enfrentar duras sanciones En este tiempo 400 millones de niños muertos por abortos forzados Como parte de este programa comunista Son datos proporcionados por Steven Mosher Presidente del Population Research Institute Imagina que cada hombre, mujer y niño en Estados Unidos desapareciera Aún así No se llegaría ni de cerca A los 400 millones de niños Por nacer asesinados Desde que el gobierno chino Comenzó a aplicar la política de un solo hijo A 75 años Agregó 10 millones de mujeres chinas Todavía ahora Seguirán siendo sometidas a las fuerzas al aborto Y a la esterilización cada año Denunció Mosher Lamentó Aun cuando la fecundidad de las mujeres Sigue reduciéndose peligrosamente En docenas de países En todo el mundo El mito de la sobrepoblación subsiste En las mentes y en las decisiones concretas Las políticas públicas que denigran la vida humana Van en aumento Por primera vez en Inglaterra Una mujer llega a obispa Y lo hace dentro de la iglesia anglicana Sin embargo dentro de esta misma iglesia Aunque en otros países Ya habían obispas desde 1990 La primera obispa anglicana del mundo Fue Penny de Mayason Ordenada en Nueva Zelanda en 1990 Cuando llevaba solo 5 años de sacerdotisa Han pasado 24 años Y ahora la iglesia anglicana madre La de Inglaterra Es la que ha designado por primera vez A una obispa Se trata de la señora Libby Lane De 48 años Casada Con dos hijos Que lleva 7 años Como pastora de dos parroquias De la diócesis de Chester Al norte de Inglaterra Será obispa de Stockport El premier británico David Cameron La ha felicitado a través de Twitter Enhorabuena a la reverenda Libby Lane Por convertirse en la primera obispa de la iglesia Un nombramiento histórico Y un día importante para la igualdad El arzobispo anglicano de Canterbury Justin Wilby Ha expresado que está absolutamente encantado Con 24 años de obispas En la comunión anglicana Es posible hablar ya de los brutos No parecen haber atraído fieles Ni de sexo femenino Ni masculino De hecho Las iglesias anglicanas Con obispas Han perdido fieles sin cesar En el caso de Nueva Zelanda Es importante Por ser una de las iglesias anglicanas Más precoces En su feminismo clerical Empezaron a ordenar mujeres Como sacerdotisas Ya en 1977 Después de 24 años de obispas Y 36 de sacerdotisas Queda demostrado Que la práctica No sirve para frenar La pérdida de fieles En 2001 Las personas que se declaraban católicas En Nueva Zelanda Era el 14% 485 mil Frente a las que se declaraban anglicanas Que era un 16,7% 585 mil En cambio El censo de 2013 Mostró el bajón anglicano Que contaba ya solo Con un 10,6% De adherentes 460 mil Mientras que el catolicismo Le superaba por primera vez En la historia Con un 11% 492 mil Aunque en estos años El catolicismo Ha bajado en porcentaje En números absolutos Ha crecido ligeramente Es la única denominación cristiana Que puede decir eso Todas las demás Han bajado La iglesia episcopaliana Anglicanos de Estados Unidos Ha adoptado todo tipo de medidas Para contentar el pensamiento progre Políticamente correcto En 1976 Aprobaron el sacerdocio femenino En 1989 Se designó la primera obispa Que fue ordenada al año siguiente En 1994 Prohibieron toda clase de terapia Para dejar la homosexualidad En el 2000 Aceptaron el sexo Fuera del matrimonio En 2003 En 2003 Ordenaron como obispo A Jenner Robinson Un señor divorciado De su esposa Con dos hijos Que vivía maritalmente Con otro hombre Fue el primer obispo Homosexual activo En 2006 Admitieron el matrimonio homosexual En 2010 Ordenaron en Los Ángeles A una obispa Lesbiana activa En 2011 Se casaron ante la prensa Dos sacerdotisas lesbianas Episcopalianas En 2010 Ordenaron en Los Ángeles A una obispa Lesbiana activa En 2011 Se casaron ante la prensa Dos sacerdotisas lesbianas Episcopalianas Una de ellas La famosa militante Abortista Catherine Raxdale Nada de esto Ha atraído fieles A esta iglesia De hecho Los episcopalianos Han perdido Un tercio de sus fieles En lo que va De siglo XXI Tenían 3,4 millones En 2001 Pero solo 1,8 millones En 2013 De los que 623 mil Son practicantes A continuación La actualidad Comentada de esta semana Y esta vez Está dedicada A valorar los datos Sobre la situación De la vida religiosa Femenina En Estados Unidos Esta semana La Santa Sede Ha hecho público El resultado De una investigación Llevada a cabo Durante varios años Sobre la situación De la vida religiosa Femenina De vida activa Es decir No las monjas De clausura En Estados Unidos El informe Es oficial Los datos Son oficiales Y por lo tanto No se puede decir Que sean datos Alarmistas O sesgados Y a la vez Realmente Los datos Son terribles Y terribles Porque no admiten Ningún tipo De paliativo Las religiosas Norteamericanas Eran 125 mil Cuando acabó El concilio Vaticano II Y hoy Son 50 mil Y lo peor De todo Es que la edad media Repito Son datos oficiales Es de 70 años 70 años De edad media Significa que No solamente La mitad Más de 70 Están jubiladas Sino que probablemente Algunas menores De esa edad También están jubiladas Es decir Que la mayor parte De ellas Ya no tienen Una vida laboral activa Y no pueden llevar A cabo las tareas Que les encomendaron O que tiene que llevar Adelante La congregación A la que pertenecen Incluso algunas De las que están activas Probablemente Tendrán que dedicarse A cuidar A las ancianas Que son ya La mayoría No hace falta Ser un sociólogo Para darse cuenta De que Como no tienen vocaciones En pocos años Esto será Muchísimo peor Es decir Probablemente En una década No más El número de religiosas Será bajado A 30 mil Y la edad media Estará en torno A los 80 años Bueno Es un tanto terrible Hay que decir Para entender esto Y sobre todo Para ver si hay Alguna posibilidad De esperanza Hay que decir Que la secularización No ha afectado Solo a las monjas O a las monjas Norteamericanas Y también Que ha afectado Más a la mujer Que al hombre A la mujer consagrada Más que al hombre consagrado Porque el hombre consagrado Hemos podido Identificarnos Tener un rol Un rol Que nos diera un sentido A nuestro trabajo Con el sacerdocio Mientras que la mujer Se dedicaba A un tipo de labor Generalmente social No estoy hablando De las monjas de clausura Que no entran En este estudio Y esa labor social Hoy es sustituida Por una enfermera laica O por una maestra laica Por lo tanto Ya de por sí Es lógico Que la crisis Haya afectado Más a las mujeres Que a los hombres Pero además Hay que decirlo Que en Estados Unidos La situación Ha sido De auténtica locura Literalmente Muchas de las monjas Norteamericanas Se han vuelto locas No encuentro Otra palabra Para explicarlo Me contaban Hace mucho De un colegio De monjas Donde Decidieron Llevar A una prostituta Para enseñar A masturbarse A niñas De 15 16 años El escándalo Entre las niñas Y entre los padres De las niñas Fue tremendo Las monjas norteamericanas Por supuesto No todas Ni siquiera todas Las de vida activa Pero sí Muchas se han puesto Al frente Del feminismo radical Al frente Por ejemplo De las campañas A favor del aborto Han reclamado El sacerdocio femenino Incluso De hecho Hay otra investigación Abierta Por el Vaticano Encargar a los obispos De Estados Unidos Incluso Han llegado Al punto De abandonar Las prácticas Habituales De oración Para entrar En el yoga O en el reiki O bien Han llegado A afirmar Que Jesucristo Es el responsable Del machismo Y de la opresión Contra la mujer O incluso A decir Que como mucho Aceptan A Jesucristo Como un profeta Más Una encarnación De la divinidad Más Entre tantas Como ha habido En el mundo Esto no se puede generalizar Sería una gravísima injusticia Que esto se hiciera Pero esto ha existido Y no como casos Meramente excepcionales Repito Hay una investigación Abierta Por el Vaticano Sobre estas desviaciones Doctrinales Cuyo resultado Aún no se conoce También esta semana Una monja Me decía Que estaba muy contenta Porque ahora La iglesia Por fin Iba a ser una iglesia Para todos Que yo sepa La iglesia Ha sido siempre Una iglesia Para todos No me parece Que esto sea Una novedad Si no fuera así No sería La iglesia de Jesucristo Que es el buen pastor Que vino a buscar A la oveja perdida Y a sanar A los pecadores No creo que la iglesia Nunca En su historia Haya sido una iglesia Exclusiva Para perfectos Entre otras cosas Porque probablemente Se habría encontrado Sin ni un solo feligrés Aparte de la Santísima Virgen María Es decir Cuando se afirma Que la iglesia De hoy Es por fin Una iglesia Para todos En realidad Si darse cuenta Yo creo que esta Esta hermana Que me decía esto No es consciente De lo que dice Quiero pensar esto En realidad Lo que se está diciendo Es que la iglesia De hoy Va a ser una iglesia Donde todo el mundo Pueda entrar Haciendo lo que quiere Que es distinto En la iglesia Caben Cabemos todos Y cuando digo todos Digo también los pecadores Pero oiga Es que puede haber una iglesia Donde no quepan los pecadores Repito Se quedaría vacía En la iglesia Cabemos todos Todos los que somos pecadores Pero queremos Con la gracia de Dios Aunque caigamos Muchísimas veces Queremos ser santos Es decir Aceptamos Y asumimos Que hay cosas Que están mal Y repito Aunque seamos víctimas De ellas Aunque seamos pecadores Incluso pecadores Reincidentes Queremos salir de eso Y queremos mejorar Y agradecemos Que la iglesia Esa sea nuestra luz También nuestra fuerza También nuestra misericordia Es decir Cuando Vuelvo a citar El ejemplo De la conversación Con esta hermana O del dato De las monjas norteamericanas Cuando se está diciendo Que en la iglesia Para poder Tener futuro Tenemos que Desarbolarnos Tenemos que Suprimir Todo tipo De norma ética Objetiva Para que cada uno Decida por sí mismo Que es bueno Y que es malo Tenemos el resultado A la vista Lo que está sucediendo Con las monjas norteamericanas No tienen vocaciones Van directamente Rápidamente Abocadas Hacia la desaparición No sé si total Pero prácticamente total Hombre si en 10 años La edad media Está en 80 Ya me contarán ustedes Cuál es el futuro Es decir Una iglesia Que Pensando en seguir Siendo mayoría Se desarbola Renuncia A su identidad Y empieza a decir Que el bien Y el mal No existen De forma objetiva Y que cada uno Puede hacer lo que quiera Y empieza a decir Como algunas monjas norteamericanas Que Jesucristo No es Dios Y que como muchos Es un profeta Ni esa vida religiosa Tiene sentido Y si desaparece No estará desapareciendo La auténtica vida religiosa Sino un sucedáneo Que no vale para mucho Ni esa vida religiosa Tiene sentido Ni esa iglesia Tiene en absoluto Ningún sentido Ningún objetivo No tiene por qué Seguir existiendo Además Esa iglesia Si es eso Lo que se busca Esa iglesia Ya existe Ahí está La iglesia Anglicana También esta semana Ha sido noticia La primera ordenación De una mujer En Inglaterra Oiga En Inglaterra Es la primera Obispa La ordenación De Obispa Quiero decir Ella será la primera Obispa Pero en Nueva Zelanda Por ejemplo Ya tienen desde 1990 Igual que en Estados Unidos En Nueva Zelanda En 1990 Los anglicanos eran Cuatro puntos porcentuales Más que los católicos Hoy los católicos En Nueva Zelanda Son la religión mayoritaria En Estados Unidos En el año 2001 Los anglicanos Que allí se llaman Episcopalianos Eran 3,4 millones Que no es mucho Eran 3,4 millones Ya estaban en una Abierta caída Hoy Han pasado 14 años Bueno Los datos son de 2013 Hoy son 1,8 Prácticamente la mitad En 10 años Se han reducido a la mitad Es decir Es la misma historia Miras las monjas católicas Norteamericanas Miras la iglesia anglicana Es la misma historia siempre El debate No es No puede ser Entre ser mayoría O ser minoría El debate No puede ser El de decir Si nos abrimos a todos Y renunciamos a una moral Fiel a Jesucristo Fiel a la tradición Fiel a lo que la iglesia Ha enseñado Una moral Que implique Que la iglesia Es la luz del mundo Y la sal de la tierra Si renunciamos a esta moral Seremos mayoría Esto es falso Esto es falso Si renunciamos a esta moral Desapareceremos Si nos mantenemos fieles A Jesucristo Si somos Aunque seamos pecadores La sal de la tierra Y la luz del mundo Seremos una minoría No me cabe ninguna duda Pero seremos Existiremos Una minoría Cierto La sal Es poquito En una comida Y la levadura Es apenas Una pizca En la masa Pero transforma El sabor de la comida Y transforma La masa Porque la fermenta Nosotros tenemos Que plantearnos Ser una iglesia Fiel a Jesucristo Siendo una minoría Porque si no somos Una iglesia Fiel a Jesucristo Aunque nos digan Que gracias a esa infidelidad Gracias a ese decir No existe el bien Ni el mal Y que cada uno Haga lo que quiera Vamos a ser una mayoría Esto es falso La iglesia que ha entrado Ahí está la iglesia Anglicana Por el camino Del progresismo Está en vías Claras De desaparición Lo mismo Que las monjas Norteamericanas Lo que está pasando En Estados Unidos En estos ámbitos Progresistas No puede ser Nuestro futuro El futuro del conjunto De la iglesia católica Porque entonces Iremos directamente A la nada Al principio Ciertamente Nos aplaudirán No cabe duda Nos aplaudirán Los señores del mundo Y después Cuando ya seamos Apenas un espantajo Nos darán una patada Para precipitar Nuestra ruina final Con Cristo Tenemos futuro Aunque seamos minoría Y sin Cristo No tenemos ninguno Hasta la semana que viene Si Dios quiere Como siempre No olvide que Si quiere estar al tanto De lo que va ocurriendo En nuestra iglesia Consulte Catolicosonline.org Queremos desearle A todos ustedes Una feliz Y santa Navidad Que el Señor Llene de paz Y esperanza Sus hogares Y sus corazones Que el Señor Les bendiga Queremos desearle Que el Señor Queremos desearle Queremos desearle